La pobreza es sin duda una de las condiciones humanas más indignantes y por cierto que nadie elige ser pobre. Nuestro canal se impuso de la situación de una familia que habita en el campamento del sector Quinta Burgos donde uno de sus integrantes, enfermo postrado, requiere una serie de insumos que simplemente por falta de dinero no están a su alcance. Hoy les llevamos pañales para adulto donado solidariamente por nuestros televidentes y la jefa de hogar, Luz Borges, junto con agradecer el apoyo ciudadano, nos detalló otras necesidades que deben atender para brindarle un mejor pasar a su hermano enfermo. Nosotros pensamos leche, una comida especial que él come, porque tiene que ser pura comida molida. Así que nosotros pensamos leche, leña, tampoco tenemos leña. Así que eso es lo que pensamos acá. Porque yo vivo con mi hija, y yo no tengo trabajo. Así que eso es lo que yo pensamos nosotros, no es que uno está mintiendo. Y eso quiero yo que me ayuden, porque estaría muy feliz que me llevaron. ¿Y para el invierno, cómo estamos de leña? No tengo nada, pues ahora tengo nada, ahora con justos los palitos, yo no tengo absolutamente nada. Y yo no trabajo porque yo estoy enfermo, yo tengo control, yo ahora me tengo que control. Y yo por eso que estoy pidiendo, yo tengo los papeles, tengo todo, pero que nadie más se quiera hacer cargo de él. ¿Y a dónde lo voy a poner? Y si no tengo plata para pagar. Él está en baile, él no puede caminar, no puede hacer nada. Después de este momento no puede hacer nada él. Yo por eso estoy pidiendo eso. No es que yo estoy, voy a pedir de más, no, porque yo sin tarde no pido. Y es eso que pido, si me hubiera, si me hubiera bueno, que me llevara por el pañal, la leche, o un consejo, leña. Lo más que creo es la leche, porque él tiene comida especial, porque él tiene que comer comida especial. Es que él tiene llaveta igual, pero no puede comer nada. De eso. Si está igual con un niño, no más. Si usted le habla, él no le va a conversar, porque no puede. No puede conversar nada él. Esta familia lucha a diario por satisfacer una serie de necesidades básicas, pero no siempre el dinero alcanza. Si está a su alcance a ayudar, puede traer su aporte directamente a Canal 4 para desde acá hacerlo llegar a luz y especialmente a su hermano enfermo, Guillermo, de manera de poder mitigar en parte esta condición de pobreza en la que viven.